día que declaran culpable a Genaro García Luna, le descongelan los bienes a su esposa Cristina Pereira en México. ¿Cómo entiendes tú que has dado cobertura? Si bien lo del 2012 en adelante no se tocó en el juicio contra Genaro García Luna, sabemos que existe un lujo, una riqueza, millones de Genaro García Luna y su familia. ¿Cómo entiendes que a pesar de que se ha tejido por los fiscales una red criminal? Se habla de, no sé, más de 200 millones de dólares en sobornos, fue lo que se habló en el juicio. Además fue la cuenta que hizo César de Castro, César de Castro hizo esa cuenta. ¿Qué piensas de lo que denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera de México? Que los dineros que se habían congelado más de la mitad ya se descongelaron. Pareciera que tenemos dos visiones, ¿no? De Genaro García Luna. La de Estados Unidos, en donde se busca hacer justicia. En este caso se le declara narco, se le declara culpable de asociación delictiva, se le declara culpable de vínculos con el narcotráfico y en México pareciera que, pues, les pasó de noche lo que se dijo en el juicio contra Genaro García Luna. Al menos así lo entiendo, Jesús. Yo creo que fue una decisión bastante lamentable, honestamente, porque creo que finalmente si la fiscalía, si los fiscales de México tenían suficiente información para sustentar lo que estaban acusando, me parece una decisión cuestionable. Es decir, ¿qué está pasando? Es lo que yo decía sobre el sistema judicial mexicano. Se nos queda de ver muchísimo. Entonces, hay un camino muy largo por avanzar en México en esta parte del sistema judicial, porque sí tiende a ser muy sesgado. El sistema judicial estadounidense no es perfecto y no hay ningún sistema judicial en el mundo. Pero hay tantos elementos que van acortando y hacen muy difícil que un solo juez tenga una decisión de una manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así súper rápido, ¿no? O sea, Donald Trump presenta una demanda para tratar de tener una investigación por lo de los documentos secretos que se llevó a Mar-a-Lago y la presenta la demanda ante una jueza que él nombró. Entonces, esta jueza pues lo acepta porque además, pues, cuando él la nombró, presenta la queja. Pero entonces la jueza trabaja hasta un cierto límite y la jueza reconoce y se hace a un lado y dice, ¿saben qué? O sea, yo en este pleito no me puedo meter. Punto. O sea, es una diferencia que se da en cuanto a los jueces en Estados Unidos como en México. O sea, no importa finalmente, hay procesos que protegen. La institucionalidad es mucho más respetada en ese sentido, lo cual debería ocurrir en México. Entonces, hay otras decisiones que no puede tomar un solo juez, sino que son paneles o no se puede tomar una decisión de un juez si no hay un gran jurado. O sea, hay varios aspectos que deberían de tomarse en consideración porque son diferentes los sistemas judiciales, pero por eso mismo digo que si hay esos huecos en México son las cosas que deberían de empezarse a ver qué es lo que está trabando justamente que el sistema judicial mexicano mejore. Yo no soy experto en el sistema judicial mexicano y te puedo decir que hagan A, B y Z. Solo estoy señalando esos elementos porque hay gente que es experto y he tenido conversaciones con abogados que son expertos y reconocen pues muchas de estas partes, ¿no? Que para ellos también son como risorias, es decir, es inaudito que estemos haciendo eso. Ahora bien, hay que separar dos cosas. Lo que se, una de las partes que está investigando México y por la demanda en Miami tiene que ver con los recursos básicamente que se habrían desviado o se habían o el contubernio por gobierno y por eso es una demanda civil en Miami porque, bueno, es donde se cuesta el dinero y la riqueza, etcétera, etcétera. El dinero que los fiscales estaban rastreando no necesariamente ese, sino es, y eso es una de las cosas que, eso es uno de los grandes errores de los fiscales, que sí hay que señalarlo, que no lograron hacer el enlace directo sobre el dinero. ¿Por qué? Porque lo que los detuvo a hacer el enlace directo de cómo se habría utilizado parte del dinero recibido fue justamente el acotamiento en cuanto al periodo de que se podía realmente considerar este personaje. Tú estuviste el último día de, previo a que el juez Kogan les leyera al jurado justamente todos estos reglamentos, este reglamento de un buen de páginas, creo que eran 60 páginas, sobre las reglas de cómo tendrían que hacer su decisión, tomar la decisión. Y una de las partes, previo a eso, la fiscal Sarita Comatirelli quería presentar a un testigo para señalar ese vínculo de decir si continuó su conspiración, etcétera, etcétera. Y el juez le dijo, pues no, con la pena, adiós. Entonces, ellos, los fiscales, en mi teoría, esa es mi teoría, que sí tenían esos elementos, por eso habían hecho la investigación de 2001 al 2018, pero se tardaron en hacer el vínculo porque tenían que hacer esa conexión directamente. Sin embargo, la fiscal Erin Reed lo mencionó algunas veces y lo mencionaron en los documentos y es de lanzar este cuestionamiento de decir cómo compraron o estuvieron acceso a una casa de 3.7 millones de dólares pagada en efectivo. Y bueno, aunque hubo objeciones, porque no se podía hablar de eso, el tema quedaba ahí de sí. O sea, ¿cómo pues quién tiene acceso a dinero en efectivo? 3.7 millones de dólares. O sea, pues los multimillonarios, ¿no? La gente que tiene acceso a dinero en efectivo así, necesitas cuánto tienes que ganar para poder comprar una casa así, de esa forma. Entonces, yo creo que ese fue uno de los errores de los fiscales, pero al final, bueno, no jugó en su contra. Hay que ver las mociones que siguen, eso es importante. Difícilmente el juez Kogan desestima, porque él respeta mucho la decisión del jurado y desestima elementos directos al jurado. Lo vimos con el juicio del Chapo, por ejemplo, y en otros procesos que él ha tomado decisiones. La defensa va a presentar esta moción, primera moción, serán de aquí a junio y después hasta la sentencia. Y bueno, todavía falta un buen para saber qué va a pasar, si van a apelar o no. Y pues ver lo siguiente. Así es, mi querido Jesús, qué interesante siempre conversar contigo y ojalá que mantengamos este vínculo para beneficio de la audiencia de Sin Censura cuando tu agenda te lo permita. Y a mí me gustaría que nos despidiéramos invitando a la gente a leer tu trabajo, que más allá del juicio contra Genaro García Luna, es relevante también, es importante para nuestra audiencia, que es mucha allá en Estados Unidos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes, para que te busque en los medios en los que estás colaborando, Jesús? Gracias, Vicente. Muy amable. Sí, bueno, puedes leer mis historias en laopinión.com y bueno, también seguirme en Twitter, que es jesúsgar, arroba jesúsgar, ahí en Twitter, te ando molestando al prójimo. Ya nos veremos pronto en Nueva York, porque por ahí ya es editorial y es mi opinión. Guardo la esperancita que el jefe de García Luna también sea enjuiciado. Y para allá apunta la flecha, mi querido Jesús García. Ok, pues si eso sucede, pues ahí vamos a estar en primera fila, así es que... Eso. O sea, si eso sucede, ten por seguro que ahí voy a estar en primera fila. Pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir al respecto. Entonces, es distinto. Bueno, un gustazo, y buenas noches. Saludos a la gente que te sigue y un placer siempre. Te mando un abrazo. Eso es Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, periodista del diario de Nueva York, hablando con nosotros sin censura.